El fin pronto vendrá Realizaré mi última escena Mi vida aún no fue Quedé presente por donde quiera Mas no hubo, no hubo falsedad De acuerdo que yo supera Mi vida aún no vivo A mi manera Si alguien no fue en mí Hoy la verdad No me arrepiento Pues yo, yo creo que sentí amor Sentí profundo Sentimiento Y tuve, tuve que expresar No te en mi alma No te en mi alma No te en mi vida No te en mi vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que querer Te puedo llorar Y te recordar Hay que olvidar Yo así viví Y siempre fui Si alguien no fue en mí Si alguien ofendí perdón Por la realidad de compadre Serio, serio No me arrepiento No me arrepiento Que el cantante de cantante Que el cantante fue yo Yo que sentí amor Serio Cómo lo sepas, llegó a mi pareja, pues en esta vida hay que luchar, sin escuchar algo de más. Hay que querer, también olvidar y recordar, hay que olvidar, yo así viví y siempre morir. Así viví y siempre morir.